Google trabaja en tecnología para controlar dispositivos sin tocarlos. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, autorizó que Google utilice una nueva tecnología que reconoce mediante radar órdenes gestuales como movimientos de las manos en el aire, lo que podría suponer una transformación radical de la pantalla táctil en el futuro. La innovadora tecnología usa señales de radar a una determinada frecuencia para captar y procesar movimientos humanos como deslizar un dedo en el aire, chascar los dedos o simular que se da cuerda a un reloj con el índice y el pulgar. Una vez procesados, estos movimientos son interpretados por el software como órdenes y por tanto permiten llevar a cabo las mismas tareas que se realizan hoy en día mediante pantallas táctiles en teléfonos móviles, tabletas u ordenadores portátiles. Google anunció por primera vez que su grupo de proyectos y tecnología avanzada, estaba trabajando en esta tecnología desde 2015. Los responsables de captar las señales son minúsculos sensores de radar que se instalan en un microchip dentro del aparato en cuestión. Uno de los ejemplos más gráficos para explicar esta tecnología es el caso de una persona que está mirando una película en su televisor inteligente y, para bajar el volumen, en lugar de usar un mando a distancia o tener que interactuar físicamente con el aparato. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro. No te olvides de suscribirte a mi canal.